y bueno parece que ya tenemos un título, ya vamos a apoyar este partido de otra manera con la intención de ganarlo por supuesto, pero que ya no va esa presión de decir tenemos que ganar, ya vamos a ganar un título después de unos años, vamos a empezar a hacer el dobleque pero sobre todo era una sensación de, sobre todo de linchada, de cómo se vuelve en esa final porque esa final es la final de la linchada, por encima del partido lo que pasó aquel día en Barcelona te da para la historia del fútbol español de lo que fue ese encuentro vamos a recordar con un vídeo lo que fue un poco aquel día en Barcelona 50.000 atléticos que se desplazaron, todos por entrada porque al final la linchada de Madrid no solo es el punto de entrada suyo sino parte de Sevilla que también dio, parte de las que la Federación Española tiene destinada para la zona que hemos metido en el estadio y aquel día se ha quedado por 50.000 atléticos a Barcelona por la ropa de España, por Montjuí, en Ríaz, caminando a Alcarnó lo vamos a ver en el siguiente vídeo ese mal desplazamiento de la historia del fútbol de Madrid 50.000 atléticos a la que he plazado tantos fuera de un partido de la fútbol de Madrid y realmente es padre, pienso muy orgulloso de lo que fue aquel día la demostración que dio nuestra afición en este caso una derrota pero demostrando que ese de la letra está por encima de ganar o de perder y aquí vamos al carno, ya lo veis después del partido vamos a ver ahora algunas jugadas del partido que usamos, pasiones de haber marcado en aquel partido y haber todavía generado la opción de ganar el título de copas la ausencia del líder de España como que ha llegado primero en el palco en este caso el príncipe Felipe que bueno, Antonio, me estabas comentando antes desde el empezar el evento que tuvieron algo que salió contigo no sé si fue que vaya afición tenemos o vaya afición tenéis pero no lo recuerdo bien la verdad que ahí yo no estaba contento y aquí ya vemos el final pues en este caso la lágrima por nosotros de felicidad pero desde luego la creación que dio la ficción de Alentia que dio en la forma que dio para los personajes de la historia de la diva de Madrid y del fútbol español silenciando a la afición de los personajes de los personajes de los personajes de la historia por el equipo que hicimos en el final sería espectacular además tengo en la mente aquí cómo me vino después de estar un buen rato acondiendo con nuestra opción porque ya se quedaban solo ellos y nosotros en el terreno del juego incluso quiero recordar que en una media vuelta estuvimos ganando para la cara de fernes el apoyo que estaban dándonos en todo momento y ya vino un policía en un guardia de allí y me dijo Antonio que habéis perdido pues tenéis que ir y nosotros también nos quedamos con dos de ellos porque fue espectacular sería mucha gente que luego me ha ido diciendo que estuvieron allí y demás ellos los mismos aficionados lo recuerdan como no era una victoria porque no fue una victoria pero esa unión de plantilla y afición fue espectacular quizá por eso decía el Tastanet muchas veces enfocamos todo a ganar, al éxito y para mí ese día es un día de éxito al peor de subtítulo obviamente cualquiera de aquí quiere ganar algo quiere estar incluso más contentos que a ver pero es que si te paras a pensar fríamente si quieres aprender realmente lo que es importante fonte esas imágenes al final que en el prepartida que vayan a hacer cuando hay personas a ver un partido de fútbol que luego incluso cuando la cosa no sale bien que se queden animando unos animados es que la verdad en ese momento yo recuerdo eso que estás en el campo mirando la batalla diciendo o sea incluso sintiendo decir tendría que haber dado un poco más todavía porque como que te sientes el debe pero son momentos muy muy especiales y que incluso en la derrota creo que se te quedan grabados para siempre porque son para aprender yo creo que es un momento único yo creo que no he vuelto a vivir esa sensación de tener tan cerca a la gente y estar ellos orgullosos de nosotros o no nosotros como entendemos los tragos pero hemos perdido ya ya pues estaban tú los veías y estaban orgullosos eran dos aficiones que a priori la afición de Sevilla sería creo que es ahí es donde se demostró lo que es la afición del Atlético a Madrid y creo que por encima de todo se sentían muy contentos muy agradecidos por lo que habíamos conseguido la semana anterior y también por lo que habíamos hecho ese partido aunque creo que fuimos superiores o pudimos ganar ese partido bueno así la organización y nosotros pues ya te digo era una sensación un poco de de tristeza con decepción hacia ellos con agradecimiento eran muchas emociones pero que creo que que todos recordaremos ese día en la semana anterior y con el otro jugador que cuando se veía acercando la idea de Gociera es espectacular de todo lleno de los primeros de la presencia científica ese sentido de pertenencia del siglo de la